Ok, sigamos con Theveni y Norton. En este caso la pregunta es otra vez, ¿cuál es el voltaje de salida de out? Este es un ejemplo muy interesante porque vamos a aplicarlo dos veces. Vamos a hacer primero Theveni. Entonces, vamos a comenzar cortando aquí. Ah, espérense. Espérense, espérense, espérense. Déjenme pongo una nueva capa. École, para tener que borrar. Entonces, cortamos aquí. Ok. Y si se acuerdan, hace rato. Entonces, aquí van a ser las terminales. A' y B'. Y acuérdense que este Theveni, esto, temporalmente, se va, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el Theveni en las terminales A' y B'. Primero, vamos a encontrar el voltaje de circuito abierto. Quiero que vean que este B' y B' va a ser el voltaje OC. Y que me va a quedar así. Vamos a ponerle B' o C'. Esta de 2K está flotada, como ya lo vimos en un ejemplo anterior. Y que, por lo tanto, B' o C' es un divisor de voltaje, 12 volts, en donde la quiero. Esta no cuenta porque no hay corriente. Para el voltaje de circuito abierto, aclaro, ¿eh? Y para el voltaje de circuito abierto. Y sería entre 3 más 6, ¿no? O sea, ese voltaje de circuito abierto nos quedará de... Espérame tantito. Nos queda, nos queda, nos queda de... 6 novenos por 12. Tiene tercera. Pobrecito, tiene tercera. Tiene tercera. 24 tercios es igual a... Tercios... Es igual a 8 volts. Entonces, ya sé cuánto vale el voltaje de circuito abierto. Para sacar el... La resistencia de Thevenin. Me queda así. Esta es la de 3K. Acuérdense que esta se hace un corto, ¿no? Esta sería la de 6. Esta sería la de 2. Y desde aquí se ve la RTH. RTH... Es 3 en paralelo con 6 más 2, que son 4K. Ok. Sí, ¿verdad? 3 en paralelo con 6 y son 2, ¿no? A ver, espérense. Luego, según yo, me lo sé de memoria, pero... Pues, no es cierto. Déjenme ver. A ver, paralelo. De 3 con 6. Sí, son 2. Entonces, nos queda... Pues, eso, ¿no? Y bien. Regresamos al circuito... Original, es decir, a este. Y nos queda una fuente de 6 volts. Digo, de 8, perdón. Esto es 8. Nuestra resistencia de Thevenin' prima le voy a poner 4K. Estas son las terminales A'B'. Conectamos la fuente de corriente, que sigue, la resistencia de 4K. Aquí tenemos los 8K. 4K. 2 miliamperes. Quiero este voltaje más menos VAU. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero... Bueno. Hecho eso... Podemos hacer, pues, varias cosas. Entonces, lo que podemos hacer es... Hecho eso, podemos aplicar otra vez el Thevenin. Yo le sugeriría que lo aplicáramos ahora aquí. Un segundo Thevenin. Aquí ahora sí. Ahora va a ser las terminales AB. Y nos queda. Entonces... Más menos... Fuente de corriente. Perdón. Y estas son nuestras terminales AB. Aquí tengo que encontrar el voltaje de circuito abierto. Ya no le pongo primo, porque el primo fue el que usamos para el primer Thevenin. Digamos, 8 volts. 2 miliamperes. ¿Sale? ¿Qué podríamos hacer para poderlo calcular? Bueno. Tenemos varias opciones. La primera de ellas es, viendo este circuito, yo les podría recomendar que hiciéramos, por ejemplo... Pues podríamos hacer una transformación de fuentes de la D8 y D4. O podríamos... ¿Qué otra cosa se nos ocurre? A ver. Pues sí, ¿no? A mí no se me ocurre otra cosa, honestamente. O, bueno, la verdad es que sí, sí hay otra cosa, la verdad, un poco más, este... Algo todavía más inteligente. Miren. Por aquí no hay corriente, acuérdense. La corriente por aquí es cero. Le voy a quitar el subíndice. Entonces la corriente se va para acá, ¿eh? Entonces aquí se genera un voltaje, que le voy a llamar B. Y ese voltaje es, por ley de Ohm, 2 miliamperes por 4K, que son otros 8 volts, ¿sí? Entonces, este circuito... Bueno, este circuito ya no lo tengo ni que redibujar, espérense. Puedo hacer yo una ley de voltaje de Kirchhoff que haga esto. En esta dirección. Vamos a escribirla. Empezando aquí. Menos 8 volts. Por convención pasiva esto es más menos, ¿eh? Vean cómo va la flecha de la corriente. Menos 8 volts. Y esto es más menos, ¿eh? Más VOC igual a cero. VOC es 16 volts. ¿Ya vieron? ¿Sí? Y la resistencia de Thevenin, que también se ve desde aquí. La resistencia de Thevenin se calcula con esta fuente como un corto y esto como un circuito abierto. Vamos a hacer el dibujo. Vamos a quitar aquí el RTH. Para hacer el dibujo es... Aquí está la fuente. Aquí están los 4K. Aquí estaba la de corriente. Aquí están los 4K. Aquí están las terminales. Y aquí quiero el RTH. Bueno, esto creo que es muy obvio, ¿no? El RTH es 8K. Espero que estén de acuerdo conmigo. Entonces, ya puedo yo reconstruir mi circuito a la izquierda de este AB. Esto es AB. Entonces, pongo más menos 16 volts. Resistencia de Thevenin, 8K. Terminales AB. Estos 8K que son a la derecha. Y aquí está mi voltaje de salida, Bout. Que es claramente un divisor de voltaje. Una fracción de 16. Y son 8 volts. Entonces, este circuito, repito, el trabajo de Thevenin son muchos pasitos, ¿no? Porque hay que sacar voltaje de circuito abierto y resistencia de Thevenin. Aquí hicimos doble. Pero si se dan cuenta, todos son cálculos muy sencillos. Le de Ohm. Resistencia en paralelo. O en serie. Pero implica como mucho cerebro, ¿no? Como este. Este paso de aquí. Este de acá, ¿no? Por ejemplo, encontrar este voltaje de aquí. Con esta formulita, ¿no? Eso es una ley de Ohm. Pero implicó darnos cuenta que esta corriente es cero. La que va por la de 4K porque está flotando. Entonces, este tipo de cosas son las que hacen a Thevenin un método, por un lado, tan poderoso. Pero, por otro lado, tan... Pues, sí que a la gente, pues, no le da mucho. No es de su agrado, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo ahora. El mismo. Pero lo vamos a hacer por Norton. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a hacerlo por Norton. Para hacerlo por Norton, vamos a cortar nuevamente aquí. Según ya habíamos cortado acá, ¿no? Entonces, cortamos ahí. Tenemos más menos 12. 3K. 6K. 2K. Termina la prima. Termina el B prima. Y aquí va nuestra corriente de corto prima, ¿no? Y, bueno, nuestra corriente de corto... Sí lo hice bien, ¿verdad? Ah, disculpen. Corté en el lugar equivocado. Acuérdense que... Nuestro objetivo cuando hacemos el corte es procurar... A través del corto... Eliminar una resistencia a través del cortocircuito. Entonces, esta no está. Entonces, queda así. Y la resistencia de corto es, por ley de Ohm, 12 entre 3, 4 miliamperes. Espérense, ¿qué hice mal? La copié mal, ¿verdad? Espérenme. 12. No, está bien. Sí, está bien. Está bien, ¿no? A ver. 12, 6, 2. No, aquí su profesor la está regando medio. Espérense otra vez. Espérense. Espérense, espérense, espérense. Se me está confundiendo de problema. 12, 3, 6, 2, 2, 4. Está bien. Eso lo habíamos copiado originalmente como estaba. Bueno, podemos hacerlo como sea, ¿no? A ver, vamos a dejarlo como originalmente lo había puesto. Para que vean si hay realmente tanta diferencia. Sí la hay, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar la resistencia como estaba. Vamos a ver qué significa no aprovechar la resistencia flotada. Entonces, vamos a dejarlo así. Esto es un divisor de corriente. ¿Ok? Vamos a hacer este divisor de corriente. Para encontrar la ISC, la forma más sencilla es, honestamente, primero sacar la resistencia equivalente, la resistencia que ve la fuente. Y eso es 6 en paralelo con 2 más 3, ¿no? Y 6 en paralelo con 2. No tengo ni idea de cuántas puertas les digo. Paralelo de 6 con 2 más 3. Son 9 medios. Y la corriente que saldría de la fuente sería 12 por RS. que sería 9 medios por 12, ¿no? Serían 54. No es cierto. Perdón, estoy haciendo la ley de aún mal. Sería 12 entre RS, ¿verdad? 12 entre RS es 8 tercios de miliamperes. ¿Sale? Entonces, por aquí viene IS. Y ahora sí, IS, vamos a ponerle IS prima, ¿les parece? ISC de corto, perdón, va a ser donde no la quiero, Sobre la suma de las dos por 8 tercios. Esto se hace 2. Esto se va y son 2 miliamperes. Hay otras formas de hacerlo más decentes, pero bueno. ¿Cuál es la resistencia de Thevenin que se ve desde aquí? Esa es otra pregunta. Y para resolverla, dibujamos el circuito. 3K 6K 2K R de Thevenin. Eso es igual a 3 en paralelo con 6 más 2 cosas que ya habíamos hecho, ¿no? Ah, no, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Ya vieron cómo es distinto? Esto es igual a 4K. Son distintas la resistencia de Thevenin y esta que habíamos hecho acá, ¿eh? Mucho cuidado. Ya tengo entonces mi equivalente de Thevenin o mi equivalente de Norton, discúlpenme, para este ejemplo. Entonces, procedo. Corriente 2 miliamperes en paralelo con 4K línea A' B' Pongo mi corriente 4K 8K y más menos B de salida, ¿no? Hecho eso, que está ahí. Estos son 2 milis, ¿no? Ahora sí puedo o debo, yo recomiendo combinar las fuentes. Me queda 4 miliamperes que son esta y esta juntas en paralelo. Esta resistencia de 4K esta de 4K esta de 8K y esto es más menos Bout. ¿Ok? La verdad es que ya podríamos hacer otra técnica, pero vamos a seguir con Norton. Corto ahí. Estos terminales antes llamaban A'B' ¿sale? A esta le vamos a llamar A'B' Encontré el equivalente de Norton va a ser una cosa muy sencilla porque pues voy a tener esto, esto y esto y esta es la corriente de corto y estas son 4 milis y esta es 4K y esta es 4K La corriente de corto pues va a ser un divisor de voltaje una fracción de 4 miliamperes 4 entre 4 más 4 o se hace 2 miliamperes ¿sale? El voy a borrar aquí entonces deshacerme de esto un poco para indicar que quiero el RTH también voy a quitar esta bueno la tengo que quitar ¿no? con que yo la desconecte ¿no? ¿les parece? ahí está la resistencia de Thevenin va a ser 4 más 4 8K entonces me queda 2 miliamperes en paralelo con 8K en paralelo con 8K más Bout y Bout lo vamos a calcular por la ED1 como pues la forma más sencilla honestamente es 8 en paralelo con 8 así la resistencia equivalente de estas dos por 2 miliamperes ¿no? y esto es 4 por 2 8 volts y según yo eso es lo que nos debe dar ¿no? y pues si nos da pues ya nada más también podemos haber usado un divisor de un divisor de corriente ¿no? obviamente para acá se va un miliamper y para acá se va el otro miliamper y un miliamper por 8K pues son 8 volts cualquiera de las dos formas es equivalente el punto es que nos da 8 volts y les recuerdo que en la resolución anterior que fue por Thevenin también nos dio 8 volts 2 Norton Thevenin Thevenin Norton bueno ustedes saben a lo que estoy refiriendo muy bien entonces hagamos otro problema este ejemplo está así como interesante también vamos a cortar aquí aquí si no hay muchos lugares donde cortar vamos a cortar acá A B en en este problema lo que nos queda y no hay nada que hacer realmente bueno desde mi punto de vista es hacer mallas y 1 y 2 menos 6 más 4 y 1 estamos haciendo Thevenin más 2k y 1 menos pero espérense y 2 es 2 miliamperes sería menos 2 mili igual a 0 ok entonces quiero que aprecien que la ecuación 1 se convierte en una ecuación de una incógnita me quedarían aquí es 4k entonces me quedarían 4 mil y 1 más 2 mil y 1 menos 4 o más bien igual a 4 más 6 o sea si y 1 es igual a 10 entre 6k o 5 tercios de miliamperes ya tengo que y 2 es esto y 1 es esto esto es esto resolviendo Thevenin ¿sale? todavía no ha acabado no he hecho absolutamente nada para resolver bueno no estoy resolviendo el circuito ahora este se va a llamar B4 y este se va a llamar B2 quiero que se den cuenta que si yo digo voy a hacer esto lo voy a borrar y lo voy a marcar esto ese rectángulo voy a hacer una KBL KBL menos B2 menos B4 más Bout Bout es igual a B2 más B4 yo espero que todos estén de acuerdo en que B2 pues es I2 por 2K ¿no? o sea hace 2 mili por 2K y que B4 es I1 5 tercios de K por 4K o sea hace 4 más 20 tercios o sea que el voltaje de circuito abierto son 32 tercios de volta y que la resistencia de Tevenin desde las terminales AB es aquí estaba la de voltaje aquí estaba la de corriente terminal AB ¿sí? aquí quiero RTH a ver mismo nodo de abajo digamos de ser resistencias mismo nodo arriba por lo tanto 2 y 4 están en paralelo ¿de acuerdo? y después es decir quedan así es obvio que eso queda en paralelo con la otra de 2 ¿cuánto da? pues no sabemos pero ahorita lo hacemos ¿no? paralelo de 2 con 4 4 tercios más 2 pues son 10 tercios entonces el circuito lo puedo escribir ahora bien bonito bueno entre comillas ¿no? así aquí están las terminales AB estos estos son 32 tercios estos son 10 tercios y estos 6K todos aquí en K también ¿no? entonces más menos Vout es un divisor de voltaje de 32 tercios ¿dónde lo quiero? en 6K entre 10 tercios entre 10 tercios más 6 déjenme le quito el K aquí y esta cuenta pues ya la hacen con toda la calma del mundo 6 entre 6 más 10 tercios por el 32 tercios nos da 48 séptimos de volt ¿ok? y pues ya este pues eso sería no 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 habría más que hacer eh ay el Norton ahí se los dejo para que lo lo recapaciten a ver si le hayan ejemplo 5 este vamos a cortarlo aquí aprovechar que queda flotada flotando el 2K eh vamos a intentar encontrar el voltaje de este corto de voltaje de circuito abierto perdón eh cosa que va a estar relativamente sencillo porque acuérdense que esta tiene una corriente cero entonces vamos a hacer esta malla recordando recordando que este nodo y este nodo es muy importante lo que les voy a decir tienen el mismo voltaje estos dos nodos están al mismo potencial AB out no es cierto están al mismo potencial punto porque al no haber corriente en 2K no hay diferencia de así no hay el voltaje entre estos dos nodos es cero entonces aunque no son el mismo nodo estrictamente hablando que una resistencia entre ellos tienen el mismo voltaje o potencial y parecen ser el mismo nodo entonces hagamos una ley de voltaje de Kirchhoff sale vamos a llamarle esta corriente I aquí cortamos acuérdense AB menos 6 volts más 6K I más 3K I menos 12 es igual menos 12 sí es igual a cero despejamos I hicimos una malla I despejamos I y eso va a ser 18 sobre 9 o 2 amperes el voltaje ahora vamos a hacer otra malla que va a ser esta de acá mire sale bueno realmente ni se quiere va a ser esa va a ser esta malla entonces no esperenme esperenme estoy haciendo una mentira este no ya no va a ser ninguna malla si quieren bueno vamos a hacer un dibujo tenemos nuestra fuente nuestra resistencia otra resistencia otra fuente menos más 6 6 3 12 esta cosa las terminales AB y esto es voltaje de circuito abierto ¿vale? vamos a hacer esta malla o esa KBL entonces vamos a decir empezamos aquí más 12 esta sí porque el voltaje lo tenemos para una corriente que se acuerdan la tenemos de esta forma calculada de hecho ese voltaje lo conocemos ese voltaje por ser 2 amperes y es hacer 3K estos 6 volts menos 6 volts más VOC VOC es igual a menos 6 volts ok ¿cuál es la RTH? bueno corto corto entonces la RTH es 6 en paralelo con 3 esto es 2K 6 en paralelo con 3 más 2K son 4K entonces yo corté en AB me queda menos 6 4K terminales AB conecto 4K y esto es más menos VOC VOC es igual a un divisor de voltaje ¿no? 4 entre 4 más 4 por menos 6 es igual a menos 3 volts eso es VOC y ya o si más no 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 tiene no requieren hacer más también hay el Norton pues se los se los dejo de de tarea para el Norton yo les recomiendo cortarlo lo voy a marcar en verde corten aquí pinta aquí para el Norton ¿sale? bien el que sigue son montones que faltan bueno el ejemplo 6 ¿dónde está el ejemplo 6? bueno pero de este tema el ejemplo 6 es ese circuitillo que está ahí y pues otra vez ¿no? vamos a pues a sacar ¿qué? vamos a sacar el voltaje de circuito abierto podemos elegir otra vez ya saben entre cortar hay que elegir en donde en donde cortar podemos elegir este es el aquí podemos elegir acá o acá ¿no? en cual de los dos nos convendrá cortar yo sugiero que cortemos a la derecha de la de 4 es decir aquí digo lo peor que puede pasar es que lo tengamos que volver a hacer pues vamos a cortar ahí y nos queda hicimos un parecido pero no no fue este según yo ¿no? o si ya lo habíamos hecho a ver espérense 12 volts 3, 6, 2, 4 ¿no era? no uno parecido bueno entonces nos queda la fuente de 12 2K corriente 4K terminales 12 2K 2K 4K ok AB nuevamente aquí no hay corriente entonces este voltaje por convención pasiva es así toda la corriente de 12 va para allá y este voltaje es de 4 volts ok aquí entre estas dos está el voltaje de circuito abierto que es igual a voltaje AB noten que repito estos dos nodos tienen el mismo voltaje aquí también está el voltaje de circuito abierto con respecto a esta digamos referencia entonces podemos hacer una ley de voltaje de Kirchhoff menos 12 más 4 más VOC es igual a 0 VOC es igual a 8 volts se van a enojar un poco conmigo este es un 3 perdón eso no cambia mucho las cosas poquito pero tampoco las cambio tanto aquí 3 2 por 3 es 6 aquí es 6 y aquí obviamente va a ser 6 volts ¿verdad? sí ok eso ahí lo copié mal disculpen ustedes entonces ya tengo mi equivalente este y venín a la izquierda de esta cosa y por lo tanto lo escribo ah no es cierto que voy a tener el equivalente me falta el rth entre estas terminales ¿verdad? para hacerlo copio aquí estaba la fuente 3k aquí estaba la otra fuente aquí está la de 4k aquí están las terminales ab rth este es de 4 opción 7k ¿no? trivial más menos 7k 6 volts ab reconectamos el circuito 2k más menos Vout este divisor de voltaje 2 entre 7 más 2 por 6 12 novenos o si le sacamos tercera 4 tercios de volt y rápido ¿no? así corriendo lo sacamos como vieron fácil ¿no? muy fácil muy fácil y pues ya la verdad es que este pues fue muy fue relativamente sencillo a ver vamos a ver qué pasa si lo queremos hacer por Norton sugiero que cortemos aquí para Norton a ver qué ocurre se puede cortar en los dos lados pero vamos a cortar ahí para Norton a ver si sale un truquillo que quiero probar digo que esto es maña ¿eh? bueno no es maña es práctica a ver aquí sería el I de corto son mis 3K y estos serían mis terminales AB a ver si yo hago esto necesitan un poco de ojo para ver qué está pasando ¿eh? miren la corriente de 2 mA se va a ir por acá a fuerza porque el otro camino el de aquí tiene resistencia entonces no se va a ir por allá prefiere el camino más fácil que es el que no tiene resistencia la de corto ¿sale? esta corriente se va a ir por aquí y luego se va a seguir para acá también porque pues aquí hay una este está este el corto de hecho este nodo veanlo es este es este nodo ok veanlo como todo es el mismo nodo entonces esta I se calcula por ley de Ohm es 2 entre 3 son 4 mA y de corto va a ser I porque va en la dirección adecuada menos 2 mA porque la de la fuente va en la dirección opuesta entonces va a ser 2 mA positivos ok bueno dicho eso vamos a analizar cuál será pobrecito la resistencia de Thevenin que no es la misma que arriba porque el corte es distinto así no es esta porque vean en dónde fue los cortes ok bueno pero la RTH es muy sencilla es 3K porque pues no hay otra cosa entonces procedo a poner mi corriente de corto que es 2 mA mi resistencia en paralelo de 3K mi resistencia de 4 mi resistencia de 2 y aquí está Bout ok así es como les queda ¿sale? entonces aquí para hacer este tienen varias opciones la verdad la forma más adecuada es hacer un divisor de corriente ¿cuál es la corriente que fluye por la de 2K que es la que les interesa? pues es una fracción de la de 2 milis ¿qué fracción? donde no la quieren entre la suma de todas ¿no? bueno estos son 6 ¿no? aquí están los 6 y luego esta es solo la corriente por la resistencia entonces hagamos la cuenta a ver si nos da lo que nos debe dar ¿eh? capaz que ahí se me fue este no lo tengo resuelto lo estoy sacando así como que entre 9 ¿no? por 2 y efectivamente así nos da yeah 4 tercios de volt entonces pues más o menos la talacha es la misma ¿no? depende mucho de cómo lo lo puedan entender ustedes y pues bueno este es según yo déjenme veo ¿no? sí con esto terminamos el caso que se llama uno que son puras fuentes dependientes como les decía aquí no hay resolución de sistemas de ecuaciones este es es prácticamente los principios básicos de circuitos y por eso es que es el método yo considero pues más difícil entre comillas porque requiere realmente comprender lo que están haciendo cuando agarran este método así cuando ya lo entienden ya están del otro lado y ya ya van a se les van a abrir los ojos así como como mágicamente ¿no? y todo esto se puede resolver por otros métodos por los métodos de gran talacha ¿no? pero este método es el que con el que ya se se pueden considerar que están del otro del otro lado bueno les seguimos después con los siguientes casos gracias